Movidos por la fe que tienen en la Virgen de San Juan de los Lagos, cientos de personas están acudiendo durante todo el día a venerar su imagen que llegó a la iglesia sanjuanita de la colonia Bellavista, en donde algunos de los creyentes hablaron sobre las peticiones que le hacen principalmente para que cuide a sus hijos. Pues yo vengo con frecuencia, máxime este día que viene la Virgen de San Juan de los Lagos, lo hago porque creo mucho en la Virgen de San Juan y eso lo traigo de mi familia, o sea eran muy devotos de la Virgen de San Juan. Para sus hijos, para sus nietos, para sus hermanos. Pues que me los cuide, que me los cuide. Me alegra de que exista la fe, porque es la única que nos puede defender de tantas cosas en la vida. Que con ella cumplir como Diosito nos lo mandó, y a eso venimos. Traigo sus milagros que ella me hizo. ¿Y qué le ayudaste? Con mis hijos. Que es bueno porque en la situación que estamos viviendo ahorita creo que es muy necesario la fe ante todo, porque gracias a eso podemos salir adelante y no podemos sentirnos solos. Muy importante que cada año nos visita, ¿verdad? Y por eso nosotros venimos a darle gracias. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.